Se termina la tertulia de este viernes 22 de octubre de 2021. Es tiempo de escuchar los telegramas, los temas que traen cada uno de ustedes para compartir con la audiencia. Marcia, te escuchamos a ti primero. Bueno, yo no... Fumigador especial, adelante. Sigue siendo la fumigadora. Quería recordar tres efemérides que me parece que son importantes, pero las tres ocurren el 24 de octubre. La primera de 1929, el Jueves Negro en la Bolsa de Nueva York, que dio origen a la Gran Depresión. Un tema muy interesante, por cierto. El 24 de octubre de 1945, la creación de la ONU, firmada por 51 países en ese momento. Y el 24 de octubre de 2019, la exhumación de los restos de Francisco Franco, que los retiran del Valle de los Caídos y los trasladan al cementerio de El Pardo. Toda una significación también. Seguimos. Alejandro, ¿partrechado con qué? No, yo... ¿Ibas a leer algo ahí, me parece? Bueno, sí, lo voy a leer, sí. Voy a leer un poquito nomás. Tiene que ver con una columnista del Semanario Búsqueda, que en la última semana, es decir, en el día de ayer, concretamente, escribió un artículo sobre la fe y la agenda antiaborto, en la cual se refiere al proyecto ese que presentaron Carmen Alzaín y Carmen Sanguinetti, respecto a los nacidos sin vida, y por el cual se trata de establecer el derecho de los progenitores a optar por la inhumación o cremación de sus hijos nacidos sin vida. Y dice la columnista que lamentablemente es claro que lo que está en juego detrás de todas estas acciones es el intento de una parte de la población de imponer al resto de sus creencias religiosas personales. Y que lo que corresponde en un Estado laico es reservar la moral religiosa para la vida privada y la de sus familias, y evitar entorpecer el correcto funcionamiento de los servicios de aborto que establece la ley. Bueno, yo no conozco el texto exacto de la ley que presentaron estas dos senadoras, de Sanguinetti hacia ahí, pero la idea me parece que es básicamente correcta. ¿Cómo no va a tener derecho en una sociedad laica, quien lo quiera, a poder disponer de los restos de una criatura nacida sin vida, sea cual sea el momento en el cual haya nacido? ¿Por qué no van a tener derecho a reclamar esos restos a la mutualista o al servicio público en el cual haya ocurrido el hecho? Y disponer de eso a través de su cremación e inundación. Y no tiene nada que ver esto con el derecho, que podrá cuestionarse naturalmente, pero no es lo que estoy cuestionando en este momento, de las mujeres a lo que se llama disponer de su propio cuerpo, es decir, al aborto. Yo sobre eso no quiero opinar ahora, no tiene nada que ver. Creo que perfectamente es compatible una cosa con otra, y que creo que no tiene por qué estar reservado este asunto al ámbito privado, la religiosidad de las personas, que además no es solo la religiosidad, porque hay personas no religiosas que quieren hacerlo también. Lo que se está estableciendo en ese proyecto, hasta donde yo me doy cuenta, es simplemente una declaración de que existe un derecho a hacerlo. Y no veo qué tiene de malo eso, al contrario, me parece absolutamente compatible con los derechos humanos. Juan, ¿tu tema, tu telegrama? Primero quiero decir que como apego estoy de acuerdo con Alejandro. Bueno, y ahora viene con mi telegrama. Mi telegrama es la matemática no falla. A comienzos de junio escribí un artículo sobre matemática y vacunas, en donde se concluía, en resumen, si hay un 22% de personas que no se vacunan, no hay manera de alcanzar la inmunidad de rebaño, ni aún vacunando todo el 78% restante con la vacuna de Pfizer. Hoy se ha declarado que estamos en endemia, o sea que no hay inmunidad de rebaño y que esto seguirá así. El problema está en los que no se vacunan, sea por la razón que sea. Bueno, hoy aportábamos un dato que aparece en una nota del diario El País. Entre los nuevos contagios, el 20% hoy corresponde a menores de 10 años. Menores de 10 años. Y todos por la variante delta, además. Sí, todos por la variante delta y creciendo, además. La proporción sigue creciendo, justamente en una población que no se vacuna. Cuando está incluido en el plan de vacunación está el debate abierto sobre si hay que ampliar o no, hacia esas edades, la vacunación contra la COVID-19. Ahora sí, Gonzalo. Bueno, yo, en contraste con mis contartulios, tengo un telegrama feliz. Gracias a la tertulia de Perspectiva, y también a amigos del Curi y amigos de la Academia de Economía y de la Asociación de Funcionarios de Naciones Unidas. El librito que presenté durante la pandemia ha sido agotado. No quedan más ejemplares. Entonces mi editorial me propuso hacer una nueva presentación, esta vez presencial, en la Feria y el Libro, que va a ser el 30 de octubre, el sábado, a las 6 de la tarde. Y la noticia más feliz es que mi presentadora va a ser Marcia Collazo esta vez. Ah. Con Jorge González Vox. ¿Qué le parece? Frutífero intercambio este que han estado desarrollando en las últimas semanas, ustedes dos. Bueno, felicitaciones a los dos. Felicitaciones a Gonzalo y a Marcia. Por supuesto que esperamos a todo el mundo en esta presencial. ¿Y dónde es exactamente, Gonzalo? Me parece que va a ser el Salón Rojo, creo. Me cambiaron de Salón Rojo a las 6 de la tarde, el sábado, porque iba a ser a las 7, pero a las 7 parece que le ha entregado un premio, y entonces no quisimos coincidir con eso, y me pasaron para las... Para las, este... El sábado de la semana que viene, ¿no? El sábado, decías... El sábado no este, sino el de la semana que viene. Este es el cumpleaños. Este es el cumpleaños, y el otro, la presentación de la segunda edición del libro. Felicitaciones, Gonzalo. Felicitaciones, Marcia, por asumir semejante desafío. No, ¿cómo que? Debe de ser muy fácil, ¿no? Bueno, para cuando se produzca... No empecemos con las bromas ahora, que me van a espantar a la audiencia. Cuando se produzca la tercera presentación del libro, va Gonzalo de comentario. Nos vamos despidiendo. Sí, bastante tarde estamos. Nos vamos despidiendo. Alejandro Aval, acá en Estudios. Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo en sus casas. Gracias, y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, Juan. Buen fin de semana. Marcia, Gonzalo y Emiliano. Marcia, Gonzalo Pérez del Castillo en sus casas.